Hola, bienvenidos a un nuevo video. El actor turco, Barry Sarduk, será padre por primera vez, ya que su esposa, la actriz Gupse Osay, se encuentra esperando un bebé. Si quieres saber todos los detalles, sexo, fecha de nacimiento, el nombre del bebé, quédate hasta el final de este video. Bien, el 29 de julio del 2021, Barry Sarduk contrajo matrimonio con Gupse Osay, en una ceremonia muy tranquila y sencilla, alejada de cámaras y de toda la prensa turca. Aunque este acontecimiento mantuvo en desacuerdo a todas las fans del actor, ya que menospreciaban a Gupse e hicieron críticas negativas hacia su persona, los actores no le dieron importancia a todas estas críticas. Durante mucho tiempo la actriz se mantenía alejada de las pantallas, incluso se llegó a especular de que ambos tenían una crisis matrimonial, pero recientemente en una entrevista se le preguntó al actor Barry Sarduk sobre su esposa, a lo cual él respondió lo siguiente, ella se encuentra muy bien, ya la verán en poco tiempo, ya tendrán noticias. Y recientemente el día de hoy se confirmó el estado de gestación de Gupse, ya que cuenta con 5 meses de embarazo. Se supo también de que el sexo del bebé será una niña y llegará al mundo en el mes de septiembre. El actor Barry Sarduk se suma a la lista de actores turcos que se convirtieron en padres este 2022. Y no queda más que desearle toda la felicidad del mundo a esta hermosa familia, en especial al nuevo ser que viene en camino. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!